que paso mis bloody tubers bienvenidos una vez más a este canal solamente quiero comentarles que hoy estoy verdaderamente contento muy feliz ya que hemos llegado a los 200 suscriptores agradezco a todos cada uno su apoyo a lo largo de estos días les mando un fuerte abrazo a todos esta fue una producción de fuerte forever